Música Hola, que tal amigachos, soy Tem, estamos una vez más en Tempran Gameplay con un nuevo gameplay de un juego que, bueno, yo no estaba esperándolo he visto que hay gente que sí, estaba llevando bastante tiempo esperándolo y es un juego de rompecabezas, se llama The Witness lo que en español viene a ser traducido como el testigo por cierto, estoy un poco resfriado, bueno, un poco bastante resfriado por lo que se notará mi voz que estoy jodido y disculpad si me pongo a tose durante el vídeo y tal bueno, siguiendo con el hilo que estaba diciendo es un juego de rompecabezas hecho por Jonathan Blow que es el, para algunos, claro, será desconocido pero bueno, este hombre, digamos que es uno de los grandes impulsores del género indie independiente, ¿no? fue el que hizo Braid un juego que, ah, por allá por 2008, pues causó bastante sensación entre el público, entre el público gamer un juego indie que iba sobre, también sobre una aventura rompecabezas, ¿no? yo no lo he jugado, pero la verdad es que no quiero morirme sin probarlo y, eh, este hombre, pues, ha desembolsado toda la fortuna que le dio, bueno, fortuna, el dinero que consiguió con ese juego, pues lo ha arriesgado y ha creado este juego, eh, con el riesgo de perderlo todo, ¿no? y por lo visto, de momento, va siendo un top tiene notas de 10 y 9 y pico y diréis, bueno, ¿qué tiene este juego? eh, para tener esa nota tan alta, ¿no? pues bueno, ya digo, es un rompecabezas, eh, si os gusta el rompecabezas es uno de los mejores juegos de rompecabezas y está, eh, en un paisaje, en un... o sea, alterna el rompecabezas con un paisaje muy bonito muy... o sea, el paisaje está muy colorido y mejor lo vemos ahora vamos a avanzar, esto es el principio del juego con la tecla de dirección nos movemos y con el shift aquí el primer puzzle, ¿no? un puzzle tan simple como hacer click aquí y arrastrar y volvemos a hacer click seguimos aquí en una especie de... de cueva, ¿no? volvemos al segundo puzzle hacemos click aquí hacemos el ángulo de 90 grados diréis, bueno, sí, los puzzles que fáciles son, ¿no? sí, son fáciles al principio para que os confíéis de hecho, es una de las cosas que quiere el creador del juego que nos confiemos, ¿no? y nos creamos que es fácil aquí ya tenemos el paisaje, que ya veis que es muy colorido está muy bonito no me gustaría que este... que este vídeo fuera un spoiler pero bueno, es que es el juego así, ¿no? aquí una puerta grande hay alrededor de los 300 puzzles uno de ellos, dice el creador que está hecho para gente superdotada y que el 1% de los jugadores lo resolverá solamente el 1% aquí lleva un puzzle está cubierto por 3 bandas negras y cada una lleva un cable vamos ahí al cable de la... de la izquierda del todo que nos lleva hasta esta zona y no podemos o sea, no podemos porque no hay corriente entonces debemos de ir ese cable que es el que le va a dar corriente tampoco se puede seguimos mirando por aquí en este cable y nos lleva a este puzzle que es el que va a dar corriente al... al sistema, ¿no? una vez que tenemos corriente podemos hacer el siguiente puzzle que sería este ¡ah! que fácil es, ¿no? sí, parece fácil al principio tendríamos corriente ahora en este puzzle y... eh... sí, por aquí y ahora pues sí podríamos ir hasta la... la puerta principal y ya veis que una de las bandaneras se ha desplegado no podemos hacer el puzzle porque sigue chocando vamos a... hacer la segunda el segundo cable que sería este y nos lleva... a esta zona también es cierto que algunos puzzles como recompensa te darán una pista sobre otro puzzle más difícil esas pistas o la apuntáis papel o la hacéis una foto con el teléfono móvil porque... a lo mejor acabáis a muchos... a unos cuantos kilómetros de... del puzzle, ¿no? entonces tenéis que volver y es un rollo, ¿no? vamos a tener que volver a hacer una foto Jonathan Blow ha querido cuidar muchos detalles y... habrán cositas durante el resto durante la aventura que os daréis cuenta bueno, la aventura os daréis cuenta en el paisaje pequeños detalles que dan pistas y tal, ¿no? y... y también curiosidades, ¿no? porque han querido hacerlo todo muy bonito y con... y... 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 y de manera muy meticulosa, ¿no? ese cable va por ahí atrás por lo que habría que ir por aquí lo tenemos por aquí el cable sigue por aquí hay un software a la derecha vamos a hacérmelo al de arriba para que dé corriente porque si os dais cuenta viene un cable de ahí vamos a hacérmelo al de arriba vamos a hacer ahora el segundo os he metido ahí por la cara sería por aquí por aquí eh... vale madre mía vaya sí, va bien va bien bien ya tenemos corriente por lo que en teoría no habría problema para abrir esta puerta vale bajamos ahí y ya tenemos la puerta abierta qué sencillo, ¿eh? al principio, ¿verdad? todo tiene un porqué aquí por ejemplo, este camino ¿a dónde me lleva? vale este puzle la primera vez que lo vi no sabía realmente qué había que hacer o sea hay puzles que lo veis y no sabéis qué hacer con ellos entonces lo que hay que hacer es seguir hacia adelante y te encontrarás puzles que te van enseñando la mecánica para poder aprender a hacer este por ejemplo este ya lo explico yo hay que pasar por todos los puntos negros y también hay que pasar entre el espacio que deje un punto negro y un punto blanco es decir por aquí no puedo pasar por aquí tampoco porque hay un negro por aquí sí no me acuerdo cómo era a ver si era así empezaba así así para acá por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí no veis que no algo se me ha pasado a ver voy de nuevo hasta voy a empezar voy a empezar por aquí sí muy bien muy bien por aquí hay que pasar por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí a ver si ahora me da esto no lo que estoy seguro es que era por aquí y lo hice el caso es que este puzzle ya lo hice ahora mismo me he atascado bueno como no quiero enrollar mucho el gameplay vamos a seguir y ahora ya después volveré aquí hay unas vistas maravillosas ya veis que esto es el juego también podría calificarse como simulador de o sea creador de wallpapers de fondo de pantalla ¿no? de escritorio después lo veremos ahí vamos a seguir con los puzzles por ejemplo aquí vemos también una serie de puzzles a ver que tal esto vale hay que pasar por el negro seguimos al siguiente no es pasar por los puntos enero básicamente este me costó la primera vez que lo hice se empezaba aquí ya veis que se va dificultando pero vamos tampoco ahora mismo tampoco está muy difícil la verdad no son muy complicados en este punto no hay que ser aquí a ver a ver piensa piensa vale así sí así sí así sí otro puzzle que hemos hecho aquí realmente no sé qué he conseguido con eso pero bueno vamos a ver este este es el que te enseña la mecánica de que tienes que pasar entre los puntos negro y blanco ¿veis? por ejemplo aquí pasamos entre esto entre esto entre esto y para arriba aquí sería entre estos dos estos dos estos dos ah sí está ahí vale 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 perdón sería por aquí y ahora haríamos así 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 y así esto pues sería así 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 por aquí ya veis se me ha quedado aquí vale tendría que haber sido por aquí ahora por aquí y no saldría a ver este vale o sea a ver cómo los hago tío que yo este recuerdo haberlo hecho o sea es que en teoría no puedo pasar por los a ver así claro me faltan estos evidentemente ¿no? vamos a hacer así por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí ahora sí ¿no? ahora sí siempre hay solución ¿no? el problema es encontrarla con ella este parece más fácil como te digo no hay que confiarse no por aquí por aquí hay que subir por aquí aquí por aquí y por aquí ¡no! a ver si me sale y así mejor así sería mejor coño ya hemos hecho otro puzzle mira cómo se ve el paisaje bueno ahora ahora que he hecho eso podría podría volver podría volver al puzzle de atrás ¿dónde me ve tío? madre mía he llegado a una zona que vengo de allí ¿no? sí yo vengo de esa puerta y aquí tendría que estar la la que a ver si la veo está por aquí esta es a ver si podemos resolverlo ahora a ver si me sale era pasar por los puntos por aquí por aquí por aquí por aquí por supuesto por aquí tiene que salirme o sea hoy esto no tiene otra la lo que pasa es que no me dice dónde fallo a ver por aquí vamos a hacer esto bien a ver no por aquí no puede ser imposible tampoco puede ser aquí a ver aquí sí puede ser oye aquí no pongo puede ser aquí no porque me como un punto aquí también me como no puede ser la única manera es esta o sea es que este es el único sitio por el que puedo realmente y si mal no recuerdo yo lo hice así la otra vez el fallo está ahí aquí está el fallo en rodear esto lo debía rodearlo a ver si así no sé por probar algo diferente no es que yo aquí esté en posesión de la de la verdad absoluta pero creo que así no no me digas tío a ver por aquí no me digas como era tío me estoy comiendo la cabeza aquí no de momento voy bien así a ver a ver si así yo que sé claro ya por donde saco esto no a ver ahora sabéis por qué rompe cabeza ¿no? es que te la rompe literalmente voy a quitar esto por aquí por aquí en teoría esto tiene que ser así no juraría que lo hice este este me lo hice no me acuerdo tío son vistas son vistas a ver a ver a ver no creo que el fallo está en rodear esto vale mal a ver ahora así así voy a subir por aquí y a ver así tampoco tío el problema es que no me dice donde fallo ahí no puede ser en la vida es que el único es este el único es este intenta pasar por ahí después a ver qué tal a ver a ver ahora imposible tío tiene que pasar por aquí es imposible o sea es que estoy obligado a pasar por aquí a ver está correcto tío si es que está correcto y no da tío y no da vámonos para atrás vámonos para atrás porque si no nos vamos a quedar ahí un rato pero lo hice ayer lo hice y no sé por qué hoy no puedo sale seguro seguro que alguno de ustedes lo sabe un cabinito por aquí esto es una especie de no sé a ver anda mira ya cambia a ver aquí tenemos una especie de cable si un cable que va para allá este cable lo alimenta por aquí por aquí por aquí vale viene de aquí el panel pero el panel necesita corriente por lo que puedo ver aquí guau que chulo está esto tío vale y la corriente viene de aquí perfecto fácil así fácil 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 estamos por aquí a ver por aquí así sí sí estoy probando y ya hemos dado corriente ya se ve aquí un panel que tiene esto operativo ¿no? fácil también fácil también ah que fácil es verdad después se complica la cosa tío y y de nuevo tenemos más corriente ahora aquí seguimos por aquí otro panel más un momento que me he equivocado ahora sí para atrás a ver si le doy la tecla porque a ver se puede empezar de aquí eh o sea que en realidad es para donde queráis ustedes hoy estoy más espeso que ayer vaya tío con lo fácil que se ve en realidad y este y este que difícil lo pone de una manera así un poquito más paliano un poquito de gracia la cosa se agradece ¿no? que esté también así o sea así le da un poquito más de de vanidad vale esto no es así esto es para arriba es decir por aquí por aquí por aquí y por aquí ahora sí bueno pues ya tenemos la zona del embarcadero alimentada ¿no? madre mía estoy fatal la isla es es gigante ¿no? es impresionante la verdad que te vas fijando en los detalles tío y está todo muy bonito uff qué colorío y llegamos a otro puzzle aquí el de pasar por los puntos negros sería así y abrimos la puerta a ver qué más hay por aquí aquí veo algo una especie de cilindro negro ¿no? eso se escucha como si tuviera corriente pues bueno no quiero spoilear mucho más quiero que veáis más o menos lo que va el juego la mecánica a no ser que lo juguéis a partir de las dos horas de juego tres horas ya iréis viendo de qué va más a fondo ¿no? es difícil explicar en tan poco tiempo de qué va el juego realmente o sea la experiencia del juego es una cosa que hay que jugarlo ¿no? no puedo transmitirlo más allá de las palabras espero que haya gustado el gameplay si queréis puedo hacer una serie de este juego y ir pasándomelo me ayudáis con los puzzles y lo seguiré haciendo yo la verdad el juego me lo bajé me lo bajé pirata pero a ver cuidado me lo bajé pirata lo probé y como no sabía si me iba a gustar si no me gustaba lo borraba si me gustaba lo compro ahora lo he comprado a ver de hecho para que veáis aquí voy a poner en Steam ahora mismo para quien dude a ver arriba a la izquierda para que veáis los FPS de Steam arriba arriba a la izquierda se ven los FPS que va el juego tengo limitado 60 porque la verdad es que va bastante bien y es como lo tengo el juego o sea lo he comprado ¿por qué lo he comprado? porque lo he probado y me ha gustado yo yo los juegos pirata o sea estoy en contra de la piratería pero siempre hay un pero me lo bajo para probarlo si me gusta lo compro si no me gusta pues lo borro es que tampoco lo voy a jugar pirata o sea y es la única funcionalidad que le veo a los juegos bajados así bueno no me enrocho más si os ha gustado el juego si os ha gustado el gameplay por favor dale like o si no estáis suscritos suscribís también si os ha gustado y muchas gracias por haber visto el vídeo un saludo y hasta la próxima no 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 ¡Gracias!